La posada va empezando, a todos felicidades, bienvenidos sean ustedes, hoy no habrá formalidades. Relajados es su fiesta, no más no se pongan locos, porque no falta en las redes quien pueda subir las fotos. Arre borriquito, arre burro, arre, porque esta posada sí está toda madre, arre borriquito vamos a beber, mañana no hay chamba que al cabo no hay pez. Esta fiesta está bien buena, hay piñata y hay bolsitas, los hombres vienen muy guapos, las mujeres mamacitas. Intercambio de regalos, a ver si dan algo bueno, porque los años pasados me tocó puro mugrero. Arre borriquito, arre burro, arre, porque esta posada sí está toda madre, arre borriquito vamos a beber. Mañana no hay chamba que al cabo no hay pez, de seguro las mujeres, los vestidos criticando, unas llegan bien temprano para ver quien va llegando. Nunca faltan los barberos, que al jefe le traen regalos, de seguro en este instante junto a él están sentados. Arre borriquito, arre burro, arre, porque esta posada sí está toda madre, arre borriquito vamos a beber. Mañana no hay chamba que al cabo no hay pez, no pueden faltar tampoco los pecados capitales, las envidias y la gula al entrarle a los tamales. La lujuria está presente en alguno que otro escote, la soberbia es muy extraño que a uno que otro se le note. Arre borriquito, arre burro, arre, porque esta posada sí está toda madre, arre borriquito vamos a beber. Mañana no hay chamba que al cabo no hay pez, en la rifa hay buenos premios, todo mundo es lo que esperan, el problema es que los buenos hasta el último se entregan. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, porque esta posada sí está toda madre, arre borriquito vamos a beber. Mañana no hay chamba que al cabo no hay pez, arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, muy felices fiestas queremos desearles. Todos en familia, pásenla muy bien, cantar para ustedes es todo un placer.